¡Hola! Hoy te traigo un postre para Navidad. Fácil y clásico. Almendrado. Vamos ya a cocinar esta receta que te va a encantar. ¡Vamos ya a la cocina! Comenzamos esta receta haciendo un praline con 100 gramos de azúcar que lo ponemos en una sartén a fuego lento a que se haga un caramelo. Una vez que se hace el caramelo le agregamos 100 de almendras. Lo mezclamos bien con una cuchara de madera y lo pasamos a una placa aceitada o con papel aluminio con un poquito de fritolín y lo dejamos enfriar. Una vez que enfrió lo vamos a cortar con la mano y lo vamos a procesar o lo vas a cortar con cuchilla. Por supuesto que si lo querés comprar hecho, lo podés comprar hecho. Esta manera es para hacerlo caserito, caserito y que te quede así de rico. Lo reservamos. Continuamos la receta para hacer este rico almendrado. Ponemos 6 yemas y 1 huevo a batir a baño maría con 150 de azúcar blanca. Lo batimos hasta que quede punto letra. Por otro lado vamos a preparar 14 gramos de gelatina sin sabor con 100 centímetros cúbicos de agua fría. Lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar hidratar. Una vez que hidrató, así como te estoy mostrando, lo vamos a llevar al microondas 15 segundos. Y lo vamos a incorporar a la mezcla anterior. Una vez que tenemos integrado todo esto, por último vamos a preparar y batir 400 centímetros cúbicos de crema de leche. Vamos a batir a medio punto. Le vamos a incorporar un poquito de esencia de vainilla y listo esta crema para incorporarla a la preparación anterior. Por último, unimos estas dos preparaciones y listo nuestro almendrado. Integramos bien bien estas preparaciones y preparamos un molde de budín inglés. Que le pones un poquito de agua, lo mojas para que se adhiera el film o separadores de nylon o podés ponerle acetato en los bordes para poder después desmoldarlo con más facilidad. Y ahí en la base le vas a poner el praliné y esta mezcla de helado. Y listo nuestro helado para llevar al freezer hasta el día siguiente. Ya nos vamos al freezer. Y al día siguiente le sacas el nylon, lo mueves un poquito de los costados y lo desmoldas. Así de rico te queda este almendrado. ¡Súper postre favorito! ¡Súper almendrado! ¡Riquísimo este postre! Lo podés hacer para cualquier fiesta, lo podés tener frisado. Vamos a cortar una porción. Por supuesto que lo podés acompañar con una salsa de chocolate súper, súper rica. Que la haces con la misma cantidad de crema que de chocolate. Súper, súper fácil. Hazte esta receta. Contame cómo te salió y disfruta en estas fiestas un rico helado casero. Te mando un súper súper beso y hazlo y contame cómo te salió.